Dice así, empecé a escribir la vida amorosa de Theronius Monk el mismo día que mi mujer me abandonó. En realidad, no había acabado de decir la frase, querida, he decidido escribir la vida de Theronius Monk cuando el portazo dejó temblando el aire de la entrada y la cortina azul de la ventana. Aunque en ese momento no lo supe, la imagen de la maleta beige desapareciendo tras la puerta significaba el fin de nuestro matrimonio. Fue necesario que transcurriera un largo rato antes de que pensara seriamente en la posibilidad de que ella no regresara nunca de verdad. Una angustia amarga y sedicienta comenzó a crecerme adentro. Caí derrumbado sobre el sofá y la tristeza se me fue espesando desde los talones a la frente hasta atenazarme todo el cuerpo. Sentado en una postura rara, como encallado entre los almohadones de cuero corrugado, sentí como se agigantaba dentro de mí la espantosa idea de que ella se había ido para siempre. El silencio de la casa se llenó de impurezas. Respiré con dificultad y con la vista fija al frente apoyé la barbilla sobre los pulgares. Poco a poco todos los muebles de la sala comenzaron a disolverse. El ancho televisor negro, el antiguo perchero, los cuadritos con las reproducciones de Renoir, las flores secas del jarrón y la cortina azul del ventanal. Y luego el propio ventanal incluido todo lo que se veía a través de él. La calle con sus canteros verdes y sus arbolitos escuálidos, rodeados por palitos blancos, unidos por un hilo bajo un cielo celeste sin nubes, por donde declinaba la tarde que lenta hacía huir la luz rumbo al poniente, de aquel barrio perfecto donde habíamos hallado como Felicia la casa perfecta que ella había decorado con perfecta medida. Lentamente todo se llenó de contornos oblicuos hasta que se borró, lloraba en silencio. Un rato después supe por qué, algo se había roto y no se había que hacer por los pedazos.